¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a la tercera emisión de Ahora Noticias. Hoy es jueves 13 de abril de 2023 y estas son las noticias. Abre sus puertas la sala interactiva del lago al interior del zoológico del altiplano. Se adhiere Tlaxcala a la red internacional de observatorios turísticos sustentables de la Organización Mundial de Turismo. La Asociación de Hoteles y Moteles del Estado reporta una derrama económica de 4 millones de pesos durante la Semana Santa. En los deportes, positivo para el baloncesto, la incorporación al torneo 4 señoríos considera la asociación. En Información Nacional giran órdenes de aprehensión contra delegado del Instituto Nacional de Migración en Chihuahua. En Información Internacional, Trump vuelve a declarar ante el fiscal de Nueva York por supuesto fraude. Gracias por acompañarnos y sintonizarnos a través de la señal de televisión de Tlaxcala, Radio Altiplano, Radio Tlaxcala y Radio Calpulalpan. Edith López, servidor, al estar acompañando durante esta media hora con lo más relevante de la información local, nacional e internacional. ¿Y qué le parece si iniciamos con la información? Este día abrió sus puertas la Sala Interactiva del Agua al interior del Zoológico del Altiplano. Aquí le tenemos todos los detalles. Este 13 de abril abrió sus puertas la Sala Interactiva del Agua, que se ubica al interior del Zoológico del Altiplano y que tiene como propósito contribuir a la educación y concientización del cuidado del vital líquido para la preservación de la salud y la vida. Desde el día de hoy estará abierta para las niñas, las niñas de Tlaxcala, porque como ustedes pueden observar, toda la información que aquí tenemos sobre el agua es del Estado. Tiene que ver con nuestros bosques, porque no nada más el agua tenemos que cuidarla, sino también el medio ambiente, el medio ambiente que tiene que ver también con que cuidemos el agua. La sala está conformada por 13 módulos, los cuales son El tesoro llamado agua Caminando con el agua El planeta se está calentando Ciclo del agua Estamos hechos de agua Tlaxcala y sus acuíferas La estás regando Contaminación del agua hasta el cuello Dejando huella Y el agua a través del tiempo Es fundamental comprender lo esencial que es este recurso para la existencia de todas las personas Lo que implica tenerla Y la importancia de contar con ella en cantidad y calidad suficiente Este espacio de cultura del agua tiene una superficie de 120 metros cuadrados Con capacidad para 100 personas Que podrán disfrutar de una sala interactiva y de una bella adaptación museográfica A estos temas se suman Los bosques de Tlaxcala Agricultura y producción de alimentos en Tlaxcala Y manantiales de Tlaxcala Con la finalidad de promover la preservación del medio ambiente de la entidad Es un espacio físico permanente de contenido museogeográfico interactivo Que cuenta con 13 módulos que permiten el uso de nuevas herramientas de comunicación Para sensibilizar, persuadir y concientizar a las actuales y futuras generaciones en el uso y cuidado del agua La sala interactiva del agua está destinada para desarrollar acciones educativas y culturales Que difundan la importancia del recurso hídrico Y promuevan su uso responsable a través de otras acciones más Como exposiciones digitales Actividades de capacitación para promotores de la cultura del agua Y educadores, entre otras Con información de Edith López Ahora Noticias Y este jueves El Observatorio Turístico de Tlaxcala Se adhirió formalmente a la Red Internacional De Observatorios Turísticos Sustentables De la Organización Mundial del Turismo Le invitamos a conocer todos los detalles Este jueves 13 de abril El Observatorio Turístico de Tlaxcala Se adhirió formalmente A la Red Internacional de Observatorios Turísticos Sustentables De la Organización Mundial del Turismo Convirtiéndose en el integrante Número 37 a nivel mundial El tercero del país Y el sexto en Latinoamérica En obtener este reconocimiento En el Salón Rojo del Palacio de Gobierno Las autoridades estatales Reconocieron la participación activa De prestadores de servicios turísticos Cámaras de comercio Restaurantes Asociaciones empresariales Hoteles y agentes de viaje Para obtener la aceptación El que hoy Tlaxcala se convierta a nivel nacional En la tercera entidad En contar con un observatorio turístico sustentable Miembro de esta red Junto con Guanajuato y Yucatán Que también lo han logrado Pues nos pone hoy Con un compromiso mayor Que teníamos El Observatorio Turístico Sustentable Del Estado Opera bajo un modelo de gestión Que aprovecha sus atractivos Y privilegia el tejido social Así como la vida de sus comunidades Felicidades Al Estado de Tlaxcala Por el registro De su Observatorio Turístico Sustentable A la Red Internacional De Observatorio de Turismo Sostenible De la Organización Mundial del Turismo Acciones como estas Serán ejemplo No solo para los destinos turísticos De nuestro país Sino que serán Un modelo a seguir En la región de las Américas Para fortalecer La competitividad turística A través de la generación De datos Confiables Y que permitan La adecuada toma De decisiones En su oportunidad El Director del Desarrollo Sostenible De Turismo De la Organización Mundial De Turismo Y el Director Regional De las Américas De la OMT Celebraron de manera virtual Desde Madrid, España La adhesión Del Observatorio Turístico Sustentable De Tlaxcala Hemos analizado Políticas de sostenibilidad En todo el mundo Y hemos concluido Que un nivel fundamental Y importante Es el nivel subnacional Cuando se trata De la implementación De políticas Y la participación De los distintos actores Relevante Para un desarrollo Sostenible Inclusivo Y resiliente Estamos ante una De las actividades Que más desarrollo Inclusivo Sustentable Generará Genera y generará En el tiempo Y se trata también Con este observatorio De tener una hoja de ruta Clara Para saber Cuál es el rumbo Que hay que seguir Para hoy Y sobre todo Para el mañana Mis felicitaciones Un abrazo muy grande Y sepan que cuentan siempre Con la Organización Mundial Del Turismo De la que hoy Son un hijo más Este observatorio Proporcionará Información oportuna Y confiable Además de facilitar El proceso De toma de decisiones Por parte de los agentes Involucrados En el sector turístico Promover la participación De los sectores Vinculados al turismo Así como evaluar Difundir Y comunicar Los avances Y resultados De las políticas públicas Cabe destacar Que para obtener El registro En la red INSTO Se llevó a cabo Un amplio proceso De rediseño Del observatorio Anterior Con la activa Participación Del sector privado Instituciones académicas Y entidades Y dependencias Vinculadas al turismo Para Ahora Noticias Marian Gómez En más información La Asociación de Hoteles Y Moteles del Estado Reportó una derrama Económica De 4 millones de pesos Durante las vacaciones De Semana Santa La Asociación de Hoteles Y Moteles del Estado Reportó un incremento Del 50% De la ocupación hotelera Durante las vacaciones De Semana Santa Misma que dejó Una derrama económica De 4 millones de pesos Para Tlaxcala El presidente De la MET Virgilio Medellín Viveros Detalló que la entidad Cuenta con 395 Centros de hospedaje Que ofrecen 5.810 habitaciones Las cuales fueron Ocupadas Hasta el 65% Durante los fines De semana Medellín Medellín Oaxaca y Estados Unidos Esta Semana Santa Para nosotros Representa Una gran oportunidad Porque recibimos Turistas De diferentes estados Principalmente Recibimos turismo Nacional Los visitantes Se encontraron En Tlaxcala Les agradó Sobre todo El tema De seguridad Su gastronomía Añadió Que los sitios Más visitados De la entidad Durante la temporada Fueron Valquírico Ubicado En el municipio De Nativitas San Miguel De Milagro El tradicional Viacrucis De Santana Chautempan Tlaxcala Capital Así como Los pueblos Mágicos De Guamantla Y Tlaxco De igual manera Las y los visitantes Pudieron conocer Un poco más Acerca de la riqueza Cultural Artesanal Gastronómica Y turística Del estado Que poco a poco Se da a conocer En todo el territorio Nacional Con información De Marían Gómez Ahora Noticias El próximo 27 de abril Dará inicio La Feria de Puebla Por ello Este día Se presentaron En la entidad Sus actividades Le tenemos Toda la información Este 13 de abril Se presentaron En la entidad Las actividades De la Feria de Puebla 2023 Que se realizará Del 27 de abril Al 14 de mayo En el centro Expositor Del estado vecino Con la participación De 32 artistas 171 stands Agroindustriales Y artesanales Así como Una gran cantidad De eventos culturales Durante la rueda De prensa Las autoridades Reconocieron El hermanamiento Que existe Entre ambas entidades Ya llevamos Mucho tiempo Que nos hacen Favor de recibirnos Para el tema Del carnaval Para la Feria de Tlaxcala Y para otros eventos Y de verdad Lo que tuvo Tlaxcala Fue todo el corazón Y todas las puertas abiertas Se resaltó Que la Feria de Puebla Es una de las más Concurridas del país Por lo que esperan La visita De casi Un millón Doscientas personas Quienes dejarán Una derrama económica De más de 600 millones De pesos Del 27 al 14 de mayo Tendremos la Feria de Puebla En el Centro Expositor Con 40 mil metros Es el centro expositor Más grande De Latinoamérica Y ahí se va a llevar a cabo La Feria de Puebla Donde va a estar El pabellón De desarrollo económico Va a estar El pabellón De turismo Va a estar El pabellón De economía Y vamos a tener Una gran muestra A través de la Secretaría De Cultura Una gran muestra Cultural De lo que es El Estado Asimismo Se instalarán Pabellones agroindustriales Con la participación De las 32 regiones Del Estado Así como Una expo ganadera Estaremos contando Con la participación De más de 171 stands Para productos Agroindustriales Y artesanales Donde estarían Participando Más de 120 Municipios De los 217 Con los que cuenta El Estado El costo De la entrada Será de 70 pesos E incluye El acceso A los espectáculos Sobre hielo Y circense Teatro del Pueblo Función de lucha libre Zona de juegos mecánicos Exposición ganadera Y al foro cultural Además La Feria de Puebla Ofrecerá la entrada Gratuita Para niñas Y niños menores De un metro de altura Personas con discapacidad Y adultos mayores Para Ahora Noticias Marian Gómez En información nacional Giran orden de aprehensión Contra delegado Del Instituto Nacional De Migración En Chihuahua Vamos a ver la información La Fiscalía General De la República Informó que un juez Federal ya giró Las órdenes de aprehensión En contra de los funcionarios Del Instituto Nacional De Migración A quienes señala Como posibles responsables De los hechos ocurridos El 27 de marzo En el que murieron 40 personas En la estación migratoria De Ciudad Juárez Chihuahua Esto incluye Al contralmirante Salvador González Guerrero Delegado del INM En esa entidad Y a tres de sus subalternos directos En tanto Se citó al aún Director del INM Francisco Garduño Yáñez Y a Antonio Molina Díaz Director de Control Y Verificación Migratoria Acusados de ejercicio ilícito Del servicio público En relación con estos hechos A declarar Durante la décima sesión Ordinaria de la Comisión De Amnistía Se determinó procedente La amnistía A 40 personas más Acumulando a la fecha Un total de 332 casos Que obtuvieron dicho Beneficio por parte De este órgano colegiado De las 40 personas liberadas 8 son mujeres Y 32 hombres El Centro Penitenciario De Aguaruto Ubicado en Culiacán Sinaloa Fue del que se determinó El mayor número De asuntos procedentes Seguido por los estados De Chiapas Jalisco Y Chihuahua Asimismo Se resaltaron Los avances En materia de amnistía Generados a partir De la modificación Del numeral octavo Párrafo segundo De los lineamientos Para el procedimiento De atención De las solicitudes De amnistía Publicado en el Diario Oficial De la Federación El 10 de marzo De 2022 Toda vez que Desde esa fecha Se ha informado A cada una De las personas Interesadas El sentido En el que fue Determinada Su solicitud Es momento De hacer una pausa Vamos a un corte Y regresamos Con mucha Más información Regresamos Continuamos Gracias por Gracias por continuar Con nosotros En esta Su tercera emisión De Ahora Noticias En más información Local Le comento Que continúan Brindando sus servicios Las brigadas Del sistema estatal DIF A personas De la tercera edad Las y los especialistas De las brigadas Del CEDIF Continúan visitando Las comunidades De la entidad Para brindar atención A las personas De la tercera edad Que lo requieran Este 13 de abril Vecinos de San Juan Huat 5 Se dieron cita En el auditorio municipal Para aprovechar servicios De toma de presión Arterial y talla Además de revisión Del sistema respiratorio Para posteriormente Pasar atención médica Dental y optometría Les da una consulta general Y después pasan Con el dentista También el dentista Les hace una valoración Por lo siguiente Este les da Sus recomendaciones Y después pasan Para trabajo social Trabajo social Les hace una valoración Social Y después pasan Con la entrega De lentes Estamos atendiendo Por lo regular 40 a 50 adultos mayores Ahorita en sus signos Pues salió este estable Tiene usted una presión De 120-90 Es una presión Que para su edad Todavía está estable Y está normal Su frecuencia cardíaca Tiene usted 72 Todavía dentro De los parámetros Una respiratoria de 22 A los pacientes También se les asesora Sobre nutrición Cómo evitar los golpes De calor Y en términos generales Cuidar su sistema inmunológico Irma Tepato Muñoz Recomienda aprovechar La oportunidad De los servicios Y realizarse un chequeo médico Para asegurar Que goza de buena salud Está muy bien Esto lo que nos están haciendo Pues está revisando Pues yo creo que está bien Para todos nosotros Que ya estamos grandes Pues está muy bien Bueno yo Me gustó Y me preguntaron Que si no tengo alguna Así de otras cosas Pues le digo Que yo sí estoy muy bien No subro de la presión La cabeza no me duele Estoy muy bien Con información David López Ahora Noticias Los datos registrados En la Plataforma Nacional Del Sistema de Vigilancia Epidemiológica De Enfermedades Respiratorias CISBER Confirmaron 28 casos positivos De COVID-19 Y cero defunciones El 12 de abril De 2023 En la entidad Con corte Esta fecha Se han acumulado 61.235 casos positivos 92.494 negativos 52.831 recuperados 2.974 defunciones Y 2.567 casos sospechosos En más información Le comento Que este fin de semana Finaliza el periodo vacacional Por lo que Ángeles Verdes Emiten una serie De recomendaciones Para transitar Por carretera En México Los accidentes viales En su mayoría Son producto De imprudencias Del ser humano Más que de factores externos Por lo que Prevenir accidentes De tránsito Está en nuestras manos Juan Antonio Paredes Nava Encargado De la Corporación Ángeles Verdes Comenta algunas acciones A tomar en cuenta Siempre hemos recomendado Las acciones preventivas Y correctivas De sus unidades De ahí depende mucho Que el usuario Cheque su unidad Antes de salir a carretera Ya determinará Su mecánico de confianza Que reparación Debe de dar Recomendamos mucho Que chequen sus fluidos Anticulante Aceite Aceite de frenos Mantener una distancia Prudente con el vehículo De enfrente Permite reaccionar De manera oportuna Si al vehículo De adelante Se le presenta Una emergencia En la vía En carretera Pues ir conduciendo Con la mayor Parca opción Si ya manejó Un tiempo prolongado Pues hay que descansar Utilizar el cinturón De seguridad No tomar Y ir al volante Es una de las recomendaciones En dado caso Que se presente la lluvia Pues diminuir la velocidad Ya que existen Encharcamientos En algunos tramos De carretera La función De las señales De tráfico Es guiar a los conductores Y peatones Sobre la manera correcta Y segura de transitar Así que no hay motivos Para no respetarlas La corporación Da un Un Este Una tensión De mecánica En primeros auxilios Por lo tanto Los vehículos Que mayor se quedan Es por falta de combustible Ponchadura de llantas Calentamiento Por eso es muy importante Que chequen Antes de salir Sus neumáticos En qué calidad están Así como Su tanque de gasolina Sus niveles De agua Para que puedan circular Con mayor tranquilidad En carretera Evitar distractores Reduce la probabilidad De sufrir un percance La vista Debe permanecer Siempre enfocada En el camino En caso de necesitar apoyo Puede comunicarse Al 246-462-3606 Y al 078 A nivel nacional Con información De Edith López Ahora noticias En temas culturales Les comento Que en Casa de Artesanías De Tlaxcala Se realizó Una demostración Del tejido De fibras naturales Como parte Del onceavo concurso De este proceso artesanal Trece artesanos De los municipios De Santa Polonia Tlacalco Santa Anita Nopalucan Alza Yanca Y Nativitas Se reunieron A invitación De Casa de Artesanías Para realizar Una demostración De habilidades Que poseen En el tejido De fibras naturales En el marco Del onceavo concurso De este proceso artesanal Representa Las dos ramas Artesanales Que son las fibras Duras Que es Las varas De álamo Sí El huejote La raíz De agüehuete Y el palo dulce Con las que hacen La elaboración De las canastas Y las fibras Semiduras Con las que me trabajan En el Ocochal El tule Y la palma De sotol Y el iscle La onceava edición Del concurso De fibras naturales Pretende preservar Las técnicas ancestrales Y artesanales Que preservan Los artífices De la entidad En la elaboración De sus productos Que esto no se pierda Que al contrario Se difunda ¿Por qué? Porque esto es lo que nos da Una identidad Como tlaxcaltecas Y como mexicanos Porque ya estas técnicas Ya están tendiendo A desaparecer Pero estamos En el rescate De ellas Como una exhibición Pero aparte De como una exhibición Es precisamente Que vean Que esta Esta artesanía Está viva Y está viva Aquí en nuestro estado Que es muy difícil Que la encuentren En otro lado Canastas Aventadores Petates Paneros Tortilleros Alajeros Y aretes Entre otros objetos Elaboraron Los artesanos Como una muestra De la riqueza Ancestral Herencia De sus antepasados Es hecho De material De tule Que los abuelitos Nos enseñaron A hacer esto Y de eso mismo Pues yo sigo Participando En esto Haciendo El mismo pueblo De Santa Anita No palucan Y allí todavía Vamos a traerlo ¿Y cuántos años Tiene usted Trabajando La artesanía? Como 45 años El 27 de abril Se entregarán Reconocimientos A los participantes Del onceavo Concurso estatal De fibras naturales En casa De artesanías Con información De Edith López Ahora noticias Hola ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Muy buenas noches Un gusto poder Acompañar y saludarlo En esta tercera emisión De Ahora noticias Comenzamos con información Deportiva Y del deporte Ráfaga Porque positivo Para el baloncesto La incorporación Al torneo Cuatro señoríos Así lo considera La asociación Incorporar el baloncesto Al torneo Cuatro señoríos Fue positivo Para la asociación Deportiva mexicana Del deporte Ráfaga Permitió a través De la competencia Detectar talentos Para involucrarlos En los procesos De juegos nacionales Con ADE Como preseleccionados Y trabajar con ellos Un año Así lo dijo El presidente Del organismo Javier Hernández Salazar Ciertamente es el medio Para observarlos Llegaron buenos Se integran selectivos De una media calidad Hay que cumplir Un proceso De preparación Ahorita la propuesta Que tenemos Con el instituto Es que Los jóvenes 2006 2007 2008 Sea la continuidad De la preparación Del selectivo Para el próximo ciclo Y del básquetbol Nos pasamos Al fútbol internacional Porque el mexicano Héctor Herrera Actual jugador Del Houston Dinamo Afirmó Que aún tiene la esperanza De volver algún día Con el Porto Y acá fue el club En el que vivió Los mejores años Y los mejores momentos De su carrera deportiva Héctor Herrera De 32 años Llegó a los dragones En el 2013 Procedente del Pachuca Y estuvo en el norte De Portugal Hasta el 2019 En el que incluso Adquirió ya La nacionalidad Lusa En este periodo Marcó 35 goles En 245 partidos Y fue uno De los más destacados De un equipo Que buscaba recuperar La hegemonía Del fútbol luso Y ahora Hablemos del fútbol Americano Y cheque usted bien Esta información Es muy interesante Porque la NFL Y la asociación De jugadores profesionales Aprobaron este jueves El uso de un casco Especial para los Corebacks Diseñado para reducir Las conmociones Cerebrales La marca especializada En la fabricación De cascos Realizó este diseño Para reducir Las lesiones Sufridas Por los mariscales De campo Cuando estos Golpean su cabeza Contra el suelo Luego de ser Derribados Durante los juegos Este es un casco Con un sistema Que cubre Y precisamente Está acolchonada Sobre los cascos Según datos De la NFL Se reportaron 149 conmociones Cerebrales En 271 juegos Realizados La campaña pasada 18% más Que en el 2021 Este casco especial Es llamado Gorra de Guardián Así que ya están Trabajando Para que este casco Se implemente En las próximas Campañas Hasta aquí Con lo más importante En información deportiva Edith Auditorium Que pasen Muy buena noche Buenas noches Manuel Águila Gracias por la información deportiva Y en información internacional Trump vuelve a declarar Ante el fiscal de Nueva York Por supuesto Fraude El expresidente de Estados Unidos Donald Trump Volvió a comparecer Este jueves Ante la fiscal general Del estado de Nueva York Por la demanda En la que Leticia James Acusa a Trump A su empresa Y a tres de sus hijos De manipular De manera fraudulenta El valor de los activos De la empresa familiar Durante años Para solicitar Préstamos ventajosos Y lograr privilegios De impuestos La comparecencia de hoy Se produce menos de 10 días Después de que el empresario Se declarara no culpable En otro caso penal Dirigido por la fiscalía De Manhattan Que le imputó 34 cargos De falsificación De registros mercantiles Con el objetivo De ocultar el pago A tres personas Para que no desvelaran Públicamente Información potencialmente Perjudicial Para su campaña Presidencial de 2016 La cual ganó James Que encabeza La investigación Del caso civil Por fraude Exige a su compañía La Trump Organization El pago de 250 millones De dólares Y que tanto Trump Actual candidato A las primarias Presidenciales Republicanas Como sus hijos No puedan volver A hacer negocios En Nueva York Hasta aquí la información De la tercera emisión De Ahora Noticias Le agradecemos Nos haya acompañado Y le deseamos Por supuesto Que tenga Una excelente noche De la tercera ohma De la tercera De la tercera Gracias.